En este segmento, Chelis, vamos a ver cómo le gusta salir jugando a Juan Carlos Osorio. Yo nada más para empezar, señor Osorio, le pongo balón controlado. Ahora, ¿usted cómo le gusta salir? ¿A dónde juega sus jugadores? Bueno, lo primero es, para hacer el ejercicio, yo voy a suponer que usted juega un 4-4-2. ¿Le parece o no? A ver, no. O simplemente pongo el equipo. A mí me gusta salir en el primer cuarto, yo lo voy a salir a atacar. Pero en la estructura de juego es un 4-4-2. No, 4-3-3. 4-3-3. Perfecto, entonces vamos a jugar igual, porque normalmente salimos con esa idea. Entonces, los dos defensores centrales aquí, en el vértice de las 18, los laterales más o menos a esta altura, el medio centro juega aquí y los interiores básicamente a la altura o un poco más allá de los dos laterales. Y los extremos nuestros acá, tratando de fijar... Espérame, 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 uno para atrás. Córrame a sus delanteros, porque yo voy a salir más adelante. También a este. Yo le voy a estar marcando casi casi en media cancha. Perfecto. Entonces los voy a poner acá, que no estén ni fuera de lugar, ¿no? ¿Cierto? Ya está. Usted tiene el coraje moral de venirnos a apretar acá. Ya está. ¿Vale? Yo le voy a regalar. Este es mi portero. Excelente. ¿Vale? Un punta. No le regalo el dulce. ¿Vale? Lo voy a obligar a que la divida. Y otro. Le saco un medio. Le saco otro medio. Le saco otro medio. Le regalo a este jugador. Ese se lo voy a regalar. ¿Estamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Le faltan dos. Ahí, nueve. A usted le faltó uno, ¿no? No. Y no. Yo tengo el cuatro, tres. No, y no, y no, y no, no. Encima este. Este es suyo y este es mío. ¿Sale? Le regalo el lado más lejano, se lo regalo. Le toca. Este es mi portero. Esto todavía le falta uno. Entonces, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Le falta un jugador. ¿Y ese? Entonces, no me lo está regalando. Me lo va a marcar. Dale. Perfecto. Entonces, lo primero... Lo tengo mano a mano. Perfecto. Lo primero que hacemos, entonces, es traer a este señor aquí, a la altura de la cinco con cincuenta, y le cambiamos de posición aquí, y hacemos lo mismo. Este lo ponemos acá. ¿Y lo persiguió? Nos va a perseguir. Correcto. Entonces, si nos persigue así, lo que tratamos de hacer es sacar a uno de los volantes mixtos acá o acá, y iniciar el juego a partir de ahí. ¿En ningún momento me la va a dividir? Ah, seguramente que en algún momento del partido. No, no, no. En salida. En algún momento del partido. Estos cinco momentos que usted retroceda, yo los voy a retroceder. Correcto. Entonces, si se pone de esa manera... A la terca. ¿Usted qué? No, plan B. Ya está. Entonces, el plan B aquí es jugarla en diagonal, o de este lado allá. De hecho, arrancando el partido, y si usted no lo permite, la primera que vamos a hacer es dos o tres pases y cruzada para que el mensaje al rival sea... ¿De lado contrario a donde está saliendo su jugada? Sí. ¿Al lado contrario? Sí, al lado contrario. ¿Por qué lado contrario? Porque... Perfecto. Si, por ejemplo, la jugamos recta aquí, como acontece normalmente con la mayoría de los equipos, al número nueve, entonces, yo lo tengo usted aquí, este es el número nueve mío, yo soy el defensor y la pelota viene recta, yo aquí lo tengo referencia a usted y allá, pero si la pelota viene cruzada, ya lo tengo a mi espalda y me puede ganar o por arriba, como lo hacen los ingleses, o me puede salir aquí por ella, o me puede ganar en un desmarque de ruptura espaldas minas. Ganándome la espalda. Ganándome la espalda. Ganando la espalda. Correcto. Correcto. Por eso creemos que es muy importante la velocidad, no tanto el fútbol aéreo o los extremos, la velocidad, porque si la lanzamos acá no es para ganar por el fútbol aéreo, es para ganar en velocidad, a un equipo que nos puede templar la línea defensiva acá. Y perdón. Y ahora, en el otro caso, ¿a dónde le gusta, a dónde le gusta a usted apretar? Acá. Ahora yo tengo la pelota aquí. ¿A dónde le gusta apretar? Normalmente lo que hacemos es acá entonces. ¿O usted va a bolas? Eso, aquí y el centro acá, para hacer tres contra dos. Ahí hace un grupo. Y el resto aquí apretamos mano a mano, el extremo apreta acá, el extremo aquí, el nueve apreta aquí. Y yo creo que si le vamos a dar un lado, orientamos el juego a un lado. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Supongamos que la pelota aquí, el primer movimiento es dejarlo recibir a él y orientar el juego. Si la pelota está para este lado, él le tapa esta línea de pase, perdón, lo forza para jugar para este lado. Pausa a usted que salgan para allá. Exactamente. Y nosotros entonces volcamos al equipo y seguramente que aquí, el lateral que acá viene a hacer este movimiento, él viene acá y tratamos de apretar y de orientar el juego para ese lado. La penúltima, Beto. ¿Qué opina usted de los equipos que acomodé el lugar sin tener la técnica, quieren salir jugando? Y todos los goles se están dando en todas estas zonas, se están dando en recuperación de pelota. Bueno, de hecho... ¿No les podrías dar un consejo? Que no salgan jugando si no tienen técnica para salir jugando. Yo creo que es un riesgo que asumen, asumimos mucho, pero en el caso en particular pensamos que en México lo asumimos porque los jugadores tienen muy buena técnica y hacen especialmente lo básico bien, buen control y buen pase. Ahora, lo que estamos hablando mucho es quién conduce, ya sean los centrales o los interiores. Espérame, le borro, sale, le borro ya. O sea, estar allá y al momento de la pérdida, si completamos una secuencia de 8 o 10 pasos, poder ir a apretarlos. Porque como bien dice Chelis, cuando muchos equipos arriesgan sin tener la técnica adecuada y si uno le recupera la pelota más arriba, pues obviamente está más cerca del arco rival. El gol está acá o no allá. Correcto. Correcto, muy bien, interesante. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos para el próximo bloque aquí en Fútbol Picante. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta de las muchas que ha formulado el público vía Twitter, el público de Fútbol Picante, es la de Gabriel Mejía. Pregunta Juan Carlos si después de la negativa de Giovanni Dos Santos, ¿lo volverá usted a convocar en el futuro a la selección mexicana? Las puertas continuaban abiertas para Giovanni, Jonathan, Marco, Carlos, para todos. A mí me parece que la declinación de él, la invitación es una cosa y ya el futuro esperamos que sea muy diferente. Y nuevamente, por bien del fútbol mexicano, ojalá que todos, bueno el caso de él no, porque ahora lo invitamos por méritos y porque había retomado su nivel. Retomado su nivel. Los otros yo creo que fue más, en el caso de Jonathan algo mutuo. El caso de Carlos y de Marco, mi decisión, pues en nombre del cuerpo técnico. Alguien se tiene que hacer responsable de esa decisión, y soy yo. El caso de Giovanni está claro y concreto, él me da sus razones, yo se las respeto. Y lo único que le prometí fue, yo como hombre, esto no lo voy a decir públicamente, pero sí le di mi opinión al respecto. Y espero que él, en su momento, pues diga lo que él piensa. O sea, lo que podemos entender rápido, lo de Marco y lo de Carlos, fueron cuestiones tácticas, futbolísticas, ¿no? O sea, en tu visión, con relación a lo que ellos pudieron aportar a la selección. ¿Jonathan lesionado? No, no, pero yo hablé con los cuatro, siempre. Y hablé con Jonathan y le di mi opinión, y él estuvo de acuerdo conmigo. De hecho, me dijo, el técnico le había recomendado que descansara. O sea, le dije, entonces estamos en lo mismo. Usted se lesiona en su mejor momento, llega, en el último juego yo lo veo, y lo ponen de volante lateral por derecha. Entonces, pues no, ni el lateral pasaba, ni él tampoco. Entonces, nunca se le vio ninguna posibilidad de filtrar o de jugar. Al final yo le digo, yo no lo veo 100%. Y me dice, no, es que yo no me veo 100%. Y le digo, listo, entonces, estamos ahí. Ahora, lo Giovanni, sí fue claro, lo queremos traer, porque lo vemos en la posición de media punta. Ahí se va a disputar el puesto con Carlos, y creemos que tiene mucho por aportarle a la selección. Él viene la respuesta de él, y yo le digo, bueno, yo respeto eso, pero no... Difícil entender que alguien no quiera venir a la selección mexicana. ¿A qué está obligada la selección mexicana en la Copa América? Yo creo que a jugar, por lo menos de igual a igual con todos, y a buscar todos los resultados, independientemente contra el que juguemos. Lo de la Junta es un problema para usted, que no es zurdo y juega lateral izquierdo. No, no, para nada. Y juega muy bien, además. Para nosotros es un plus. Usted siempre dijo que tenía que ser zurdo. Porque es la polifuncionalidad de él, de Miguel, y yo creo que él, incluso lo vemos en otra posición más adelantada. Pero vamos a ver, hemos tratado, porque hay que buscarle, así como nosotros pensamos que Uruguay va a jugar 4-4-2, y va a tener un volante llegador, o va a tener a Rodríguez, y va a tener a Sánchez llegando, me imagino que los de allá también piensan en el fútbol mexicano, y se preocupan por el jugador mexicano, y lo que puede hacer la selección. Entonces hay que buscarle posibilidades a otro sistema. Hablando de Sánchez, ¿Carlos Sánchez es el mejor futbolista de la Liga en México? No, personalmente yo creo que es influyente, sí. Pero en el propio Monterrey, a mí me parece que Edwin es tan influyente como él. ¿No ha pensado en Elías Hernández, Juan Carlos? Sí, pensamos mucho en Elías. ¿Por qué no lo llama él? Bueno, esa fue la misma pregunta de los de... Nosotros vemos a Elías como un jugador interior, no como extremo. Repito, los que juegan por la banda, en nuestra opinión, son delanteros, son rápidos, muy buenos en los duelos en uno contra uno, ganan siempre la espalda del lateral por velocidad como característica física o por asociación. No lo hace, ¿eh? No, es más... Bueno, nosotros lo vemos más... Lo que pasa es que en el León está haciendo esa labor. Nosotros... Pero empezó siempre de extremo derecho. Como características fundamentales le vemos su gran gol, por eso tiene siete goles, su gran pegada y que es asistidor. Pero lo vemos en una posición más... Mejor asistidor en México. Lo vemos en una posición más interna, más... Más metida. Más de adentro. Y ahí él se disputa el puesto con Héctor, con Jesús Dueña, que es un más de ida y vuelta, y con Miguel Ayun, que nosotros lo vemos en esa posición. Entonces, por eso y exclusivamente, ahora, para él también, para Elías están abiertas las puertas. Y ojalá que continúen en eso, porque no somos ajenos a que ha sido un jugador de selecciones anteriores y que se le ha cuestionado por otras razones. Entonces, parece ser que eso lo ha superado. Sí, sí, ha reputado. Y muy bien por él. Y ojalá, Elías, que se pongan el mejor nivel posible para tenerlo, porque es por bien del fútbol mexicano. Ahora, en la posición de extremo, como extremos, vemos a Jürgen y vemos a Irving Lozano, a Jesús Corona y al propio Javier Aquino. ¿Y Rafa Márquez por qué lo llamó? ¿Por su pasado o por su presente? No, yo creo por la combinación de los dos. Yo creo que el pasado no se lo discute nadie. Muy bueno. Y el presente, bien rodeado. Le fue bien en la lápiz. No, pero ahí hay que hacer una gran diferencia. Una cosa es Rafael jugando en defensa de cuatro, otra cosa es jugando en defensa de tres. Se lo quiere en defensa de tres. En defensa de tres o en algún momento como medio centro. Por eso reitero, bien rodeado, para sacar la pelota no hay otro como Rafael, yo creo. Juan Carlos, muchas gracias por venir a este programa. Muy amable. Muchas gracias. Suerte. Buen viaje mañana. Gracias por la invitación. Oiga, que no sea la última. Y gracias por las críticas constructivas. No, le vamos a seguir. Eso ocurre. Hay que aprender. ¿Atlético Nacional o San Pablo? Yo creo que por el proceso nacional, y te lo dije en extra micrófono, de este equipo actual, nueve jugaron la final de la Copa Suramericana. Tuve el honor de dirigir y se perdió en ese momento contra River Plate. Y obviamente esas vivencias han fortalecido a este grupo de jugadores. Y ahora parece que están destinados a ganar la Copa. Gracias, Juan Carlos. Luis Héctor Chaliz. Buenas noches. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Tenemos un poquito más de otros temas en Fútbol Picante.